Buenos días. Hoy les voy a enseñar cómo se hace hacer una reproducción de marcos antiguos, marcos para cuadros. Aquí ya tengo el marco hecho de madera, ya empatado. Ahora viene lo que es... Bien, entonces aquí tenemos el yeso, es un yeso frío, como ustedes ven, es un producto químico. Este no es el yeso original que se usaba antiguamente, el yeso original que se usaba antiguamente era un yeso a base de pegamento de conejo, son pegamentos naturales, son un poco difíciles de procesar. Este nos da el mismo resultado, sin embargo, está frío, lo podemos utilizar en cualquier momento, entonces es muy cómodo de usar. Lo que más nos interesa es que nos da el mismo resultado de lo que se usaba antiguamente. bien, ahora les enseño cómo se hace. Ante todo lo recojo del pote y después lo pongo bien, como decir, de manera que sea bien suave, que no tenga parte donde se vean las intersecciones de la madera, de esta forma, más o menos, bueno, vamos, voy pintando todo el marco, para que entonces, cuando se haya hecho, le podré dar un poco de lija y ponerla más, más lisa todavía la superficie. Ahora, casi siempre se usa dar cuatro o cinco manos de este yeso, porque con una sola mano no se logra, digamos así, tapar todas las intersecciones de la madera. Bien, gracias. 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 Gracias.